A través de lo que escribió sus palabras siguen vivas, palabras que revive José Luis Gómez en este espectáculo. Un amuno, venceréis pero no convenceréis. El actor, director de escena y miembro de la Real Academia Española ha recuperado cartas y poemas del famoso rector y recrea ese discurso que pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco. Vencerán, pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. Gómez interpreta a un unamuno frente al espejo, en pleno torbellino del comienzo de la guerra civil. Recupera a ese unamuno tardío, al hombre inmerso en la duda. Nos devuelve a un tiempo de reclusión, soledad y desencanto, aquel por el que pasó unamuno durante los últimos meses de su vida. Horas de espera vacías. Se van pasando los días sin valor y va cuajando en mi pecho frío, cerrado y deshecho. El terror. Se ha derretido el engaño. Alimento me fue antaño. Pobre fe. Lo que ha de serme mañana. El punto de partida de esta representación tuvo como escenario el propio Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. El 12 de octubre de 2016, José Luis Gómez ya interpretó a unamuno en el Paraninfo de la Universidad. En 2017 repitió ese montaje y este año, coincidiendo con la celebración del octavo centenario, presenta esta obra, Unamuno, Venceréis pero no convenceréis, en un contexto más amplio. Una coproducción del Teatro de la Abadía, la Universidad de Salamanca y Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo.